Hola, continuamos con los vídeos de la serie de señalización intracelular. En esta ocasión voy a hablaros de otro receptor de tipo tirosinquinasa relacionado con la supervivencia celular. Ya tengo dibujada la membrana, vamos a situar aquí el receptor y este receptor tirosinquinasa vamos a ponerlo ya directamente dimerizado y autofosforilado y por tanto activo. Todo ello porque está unido ya a la molécula de señalización. En esta ocasión esta autofosforilación va a provocar la unión y por tanto activación de una quinasa, la PI3-quinasa. Lo que hace esta proteína, esta quinasa es fosforilar y nos hitol bifosfatos, es decir, estos lípidos que hemos visto unidos a grupos inositol fosforilados y lo que hace es añadirle otro fosfato, es poner un fosfato más a este inositol, de manera que ahora tendríamos un inositol trifosfato. Voy a dibujarlos aquí de nuevo y a estos inositol trifosfatos se van a unir adaptadores o moléculas de señalización intracelular. En esta ocasión vamos a unir a la proteína AKT y también a la proteína PDK1. PDK1 lo que hace en realidad es activar a AKT. Para ello las dos tienen que estar cerca y la manera de estar cerca una de otra es uniéndose a la membrana. Pero AKT además de por PDK también se activa por la proteína MTOR, que esta sí que es una proteína que no necesita unirse a la membrana y que va a actuar también en la activación de AKT. Y ahora, ¿qué hace AKT activa? AKT es una quinasa. Una vez activa, por tanto, lo que va a hacer es fosforilar. En esta ocasión a lo que fosforila es a un inhibidor de otra proteína. Tenemos una proteína importante en la célula que es un inhibidor de la apoptosis. Este inhibidor está siendo bloqueado por un inhibidor de este inhibidor que es la proteína BAD. Es decir, BAD, de mala, está bloqueando al inhibidor de la apoptosis. ¿Qué creéis que hace entonces esta quinasa AKT? AKT lo que va a hacer es fosforilar a BAD y esto le cambia la conformación y hace que BAD se separe del inhibidor. Aquí tendríamos ahora a BAD fosforilado separado de la proteína a la que estaba inhibiendo que casualmente es un inhibidor de la apoptosis. ¿Qué va a hacer ahora esta proteína, por tanto? Impedir la apoptosis. Inhibir la apoptosis. Podemos decir entonces que AKT es una proteína importante para la supervivencia celular porque al fosforilar y por tanto desbloquear al inhibidor de la apoptosis a través de su fosforilación de BAD deja libre este inhibidor para que la célula no entre en la apoptosis y continúe sobreviviendo. ¡Gracias!